para una divisa que se recalienta en la previa electoral. Bueno, el dólar sin techo, es decir, aumentó ya 15 pesos en lo que va de julio el dólar y obviamente se estira la brecha con el oficial, más del 90%. ¿Está Ramiro Marra allá para poder saludarlo? ¿Ramiro? Ramiro, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estabas, Fernando? Gracias por llamar. No, al contrario, gracias por el contacto. Ramiro, vos sabés que yo hoy leía a la mañana temprano que Guzmán le dijo a Alberto Fernández, según una columna, en un diario de esta mañana, le dijo, tranquilo que el dólar lo tenemos controlado. No da la sensación, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es parte de este juego que nos vienen haciendo los dirigentes políticos, los ministros de Economía, los presidentes del Banco Central, que te hablan del dólar como si fuera el dólar oficial. Y acá el problema es que ya sabemos que hay muchos tipos de cambios, que tenemos el dólar blue, el contado con liqui, el dólar bolsa. Ahora, a partir de hace dos semanas, empezó a estar el dólar cenebi, que es un nuevo tipo de cambio porque le pusieron más restricciones al contado con liqui. Entonces, él cuando dice, ¿lo tengo controlado? Sí, el oficial. Pero también tiene otras causas, tiene otras consecuencias, perdón. Por ejemplo, que se empieza a restringir más el comercio exterior. Claro, claro. Y ahora, este 186 en el dólar que estamos viendo, los 15 pesos que aumentó a lo largo del mes de julio, ¿impactan en el tema precios también de alimentos, por ejemplo, que vemos que se están moviendo? Bueno, primero te destaco que este aumento del mes de julio no fue por cuestiones estacionales, aunque hubo una cuestión de que la gente cobre el aguinaldo y, por supuesto, va a cubrirse con el dólar blue. Sino que también hace dos semanas se pusieron restricciones el día que jugó la Copa América-Argentina y ese día, mientras se estaba jugando el partido, esa restricción, esa partida ahí, empezó a subir el tipo de cambio. O sea, restricciones que se pusieron para que el dólar no se mueva. Exactamente. Pero pasó todo lo contrario. Exactamente. Mientras se jugaba el partido contra Brasil, salían normativas de la CNB y del Banco Central que después, por supuesto, el lunes cuando abrió el mercado, el mercado empezó a buscar otras alternativas y, por supuesto, cubrirse con el dólar blue. ¿Impacta en precios? Sí, por supuesto que impacta en precios. ¿Por qué? Porque nadie quiere vender los productos a un tipo de cambio de 100 con una brecha del 90%. Prefiero quedarme con el producto que puedo llegar a importar antes de venderlo a ese tipo de cambio. Ahora, Ramiro, ¿cómo andás? Gabriel Sibla te saluda. ¿El gobierno suele decir que le preocupa más lo que pasa, en todo caso, con el contado con liqui, con el dólar bolsa, el MEP, que el dólar blue, que lo minimiza como un dólar muy pequeño, un mercado muy pequeño? ¿Coincidís con ese análisis? Bueno, tiene razón en cierta medida. O sea, tiene razón el dólar contado con liqui y el dólar bolsa son dólares que tienen un mayor volumen de negocios. Pero como también están interviniendo ahí, muchos dicen que con plata del ANSES, o sea, con plata de los jubilados, para mantener el tipo de cambio, también se perdió ahí noción de hasta cuánto es, digamos, administración del gobierno y hasta cuánto es el precio que el mercado verdaderamente quiere. O sea, tenemos que empezar a ver cuál es el dólar libre y termina siendo un mix de todos, porque todos van de la mano. O sea, lo que termina pasando es que cuando vamos a dar restricciones... Es porque alguien lo está dispuesto a pagar. Quiere decir que los otros se están quedando, en todo caso, más baratos, entre comillas. Sí, pero el dólar contado con liqui y cenevi, ahora el nuevo tipo de cambio que se generó hace dos semanas, el dólar cenevi ya está en 181, 182. O sea, no está tan lejos del blue. El tema es que es toda una cuestión de enmascarar el tipo de cambio. O sea, jugar cuánto vale el tipo de cambio, armando muchos tipos de cambios y distorsionando la cabeza de los ciudadanos para las elecciones. Ramiro, te dicen que... Tranquilo, que el dólar lo tienen controlado. Por otro lado, te dicen que controlan los precios. Pero el dólar está descontrolado y los precios siguen subiendo. O sea, esa es la realidad, más allá de lo que se dice. Tenemos preparados, porque salieron las últimas cifras de cuánto se necesita para no caer en la pobreza, ¿no? Sí, la canasta. La canasta, ¿66.000 pesos son? 66.488 es el mínimo que una familia necesitó, según el INDEC, para no ser pobre en la Argentina. Si una familia tipo, dos adultos y dos chicos, esta es la canasta básica total. Para que lo mensuremos bien y lo podamos ver, ¿qué se puede comprar o qué ya no se puede comprar con 1.000 pesos? 1.000 pesos. El billete de mayor nominación en la Argentina, ¿no? Fijate, lista de productos. A ver, ahí lo tenés. ¿Lo vende de ahí, Gaby? Sí, un kilo de salame ya no podés comprarlo porque te sale 1.093. Un kilo de queso pategras tampoco porque te sale 1.142,73. ¿Cambiás de queso y vas al sardo? Tampoco, 1.225,32. Bueno, algo de carne que siempre es tan importante para los asados y que vuelvan los asados. Un kilo de colita de cuadril, 1.205 son algunos de los ejemplos de cosas que ya no se pueden comprar y tenemos más. Decís, no, bueno, colita no, quiero vacío en ovillito, 1.105. No quiero asado, quiero hacer milanesa, milanesa de peseto, 1.289. Y ni hablar el aceite de oliva, un litro de aceite de oliva, 1.321. Según los precios que viene nuestra producción, con mil pesos. Yo me dio hambre a mí, ¿eh? Yo veo esta placa y me dio hambre. No, pero vos fijate los precios, cómo se dispararon, que no te alcanza con el billete de mayor denominación. Yo me acuerdo, ¿te acordás, Ramiro, cuando se hablaba de cómo puede ser que el billete de mayor denominación en la Argentina sea el billete de 100 pesos? Decían, no, y se resistían a hacer el billete de 200, hicieron el 200. Cuando sacaron el de 500 decían, qué locura, ya estamos en el de mil y el de mil no te alcanza para eso. O sea, eso te marca la aceleración de la degradación de la moneda argentina, ¿no? Exacto. Si uno toma este billete de mil pesos, lo toma por tipo de cambio libre, el tipo de cambio blue que estamos hablando recién, estamos hablando casi de un billete de 5 dólares. O sea, es 20 veces menor del billete que nosotros utilizábamos en la década del 90, en el 2001, o 20 veces menor que el billete de mayor denominación del dólar. O sea, ¿todo por qué? Porque no quieren asumir la inflación. Una inflación que nosotros ya tenemos experiencia, ya no somos tontos. Nos damos cuenta que las cosas aumentan de precio. Porque me pongas un billete de mayor denominación, no es que voy a darme cuenta que hay inflación. Ya lo vivo en el supermercado. Ahora, Ramiro, contame una cosa. ¿Lo ves muy preocupado por el tema de la negociación a Guzmán y poco por la política doméstica de la economía? Yo creo que estoy preocupado por las dos cosas. El tema que creo que está ganando tiempo, porque la economía doméstica no termina de arreglarla, la inflación se aceleró, que es la mayor complicación que tiene. Y el tema de la deuda tiró la pelota para adelante. Pero cuando vos tirás la pelota para adelante y estás perdiendo 5 a 0 el partido, no estás haciendo un buen negocio. Claro, claro, claro. O sea, no estás ganando nada porque estás perdiendo tiempo. O sea, Guzmán tendría que estar preparando un plan económico para salir de esta situación donde no sabemos hacia dónde está yendo la Argentina. Ramiro, te agradecemos la charla y el contacto con la Nación Más, como siempre. Muchas gracias, Fernando.